Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Durante el fin de semana, tres personas fueron asesinadas en el área rural del departamento de Arauca. Con una riña inició la toma de las instalaciones de la gobernación de Arauca por parte de los trabajadores del sector salud y la comunidad. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dice que sí han cumplido con algunos compromisos de las mesas de salud. Iniciaron los trabajos en la vereda El Torno con las maquinarias de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca busca ayudas de alimentación ante el Ministerio de Agricultura para los ganaderos. Desde el fin de semana se habilitó el albergue en las canchas de las corocoras para las familias damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca. Durante el fin de semana, tres personas fueron asesinadas en el área rural del departamento de Arauca. Hasta el momento, los cuerpos no han sido identificados. Durante el fin de semana, varias muertes se presentaron en el departamento de Arauca. Los homicidios se registraron en el área rural de los municipios de Fortul y Arauquita. El primer asesinato se presentó en la vía que comunica la vereda de Palmarito con Caranal, en el municipio de Fortul. Allí fue asesinado un hombre que vestía un buzo de color blanco, jean y unos tenis. El segundo homicidio se presentó en la vía que comunica el municipio de Fortul con el centro poblado de la Esmeralda, jurisdicción del municipio de Arauquita. La persona asesinada vestía un buzo de color azul oscuro, manga largo, jeans y tenis. El último asesinato se presentó en un establecimiento nocturno en el municipio de Saravena. Allí hombres armados le dispararon a una persona que trabajaba como barman de un bar de esta localidad. Hasta el momento se desconocen las identidades de las tres personas que fueron asesinadas el fin de semana en el departamento de Arauca. Por último, las autoridades investigan un panfleto que fue arrojado en una vía del departamento de Arauca, donde la guerrilla del ELN declara objetivo militar a las empresas que trabajen con la empresa Ismocol S.A. Con una riña inició la toma de las instalaciones de la gobernación de Arauca por parte de los trabajadores del sector salud y comunidades. Exigen que el gobernador cumpla con los compromisos adquiridos. Están muriendo en el departamento por falta de la prisión y paz. Así inició la toma de las instalaciones de la gobernación de Arauca por parte de los trabajadores del sector salud del Departamento de Arauca y las comunidades por los incumplimientos de la administración departamental en las mesas de salud. Esta acción es consecuencia de la falta de compromisos del gobierno departamental. Nosotros desarrollamos con auspicio de la misma gobernación un foro en el año 2016 y ahí como pueblo y comunidad se legislaron ciertos temas de salud y el gobernador no ha puesto en práctica ni ha desarrollado esas conclusiones del foro. Primer incumplimiento. Seguidamente en el año 2017 desarrollamos un paro porque las EPS no estaban pagando la cartera que debían con los hospitales y no estaban contratando con la red pública. Los equipos e infraestructuras de los hospitales están en pésimas condiciones y no hacen nada para reincorporar recursos para que esta situación se mejore. Según el líder sindical, los usuarios están muriendo por la falta de buen servicio de salud en esta región del país. En el tema de los usuarios, nuestros usuarios se nos están muriendo en el departamento de Arauca porque las EPS no quieren contratar con los hospitales cercanos, sino en el caso de algunas EPS están contratando con los santanderes. Y como es conocido por la comunidad, la ruta de la soberanía es un camino de herradura que más fácil es llegar a cualquier otra distancia menos a los santanderes desde aquí, desde Arauca. Entonces se generó esa mesa y se hicieron unas conclusiones y unos acuerdos donde participó el Ministerio de Salud, el gobierno nacional, participó el Ministerio del Interior y esos compromisos tampoco se han cumplido, solo se cumplieron en alguna parte del pago de alguna parte de la cartera, pero también se tocaron temas de funcionamiento como infraestructura, equipos biomédicos, contratación y eso no ha hecho nada. El gobernador del departamento de Arauca instaló una mesa de salud permanente y él la ha dejado abandonada. El gobernador instaló una mesa permanente de salud que sesiona cada vez que se convoca, pero con la condición de que él sea el principal actor de esa convocatoria y esa mesa la ha dejado votada, o sea, hace falta el compromiso político del gobernador para hacer cumplir lo que allí se comprometa. Entonces, para desarrollar más esta crisis, pues delegó la función constitucional que él tiene ser el presidente de las juntas directivas al secretario de Hacienda Departamental, el doctor Manuel Calderón. Es un profesional íntegro, conoce el tema de presupuestos, balances y todo ese tema administrativo, los maneja perfectamente, pero le falta el poder político, el poder de decisión, poder definir si voy a incluirle este recurso a las instituciones y no lo tiene, entonces no nos sirve. Necesitamos que el señor gobernador esté en el puesto que le corresponde y le asigne los recursos a la salud porque esto no se soluciona de otra parte. Los gerentes han hecho lo que le corresponde, han embargado, han peleado, están reclamando sus cuentas, pero las EPS ni con la supersalud ni con las reglas del ministerio pagan. Entonces, ¿qué nos queda? Exigirle al gobernador que les pida las EPS, si no quieren pagar los servicios que le prestan las instituciones en salud y si no quieren contratar con la República, que recojan su chirito y se vayan y que llegue al departamento a alguien que realmente le interese la salud del pueblo de Arauca. También la protesta se realizó por la falta de pago a las personas que laboran en los hospitales del departamento de Arauca que les adeudan hasta tres meses. Es que esa es la crisis que están pasando los hospitales. Con la ley de presupuesto, la nueva ley de presupuesto que solo se hace con el recaudo efectivo, los hospitales caerán con un presupuesto supremamente corto. Por eso estamos pidiendo los recursos para que se apalanque esa posibilidad. En ese orden de ideas, el doctor Vicente Zanabria, pues plantea que los puestos de salud no generan ingresos. Solo sus ingresos son sociales. La comunidad que se atiende allí no se le factura porque así lo establece la norma nacional de la salud. Dichosa, nefasta ley 100. Entonces, los puestos de salud son de renta social. Y son 21 puestos de salud en Almoreno, dos puestos de salud grandes, Panamá y Pueblo Nuevo. Y tres hospitales que no dan su producido, como Escrabo Norte, Puerto Rondón y el San Ricardo Pampuri. Esa institución, pues obviamente, maneja el primer nivel de atención de cinco municipios. El gobernador debe de inyectarle recursos prioritariamente para garantizar la atención de la salud de toda esa población. Sobre todo el sector campesino que se beneficia de los puestos de salud. Y el tema de salario de los trabajadores, pues si las EPS no pagan, el hospital no recibe recursos de la gobernación. ¿De dónde van a salir las cuentas para pagar a los trabajadores? En la S. Moreno y Clavijo adeudan tres meses de salario. En el hospital San Vicente les adeudan uno a planta y como tres meses a los de contrato. Y así sucesivamente está la situación. Una crisis total. En las horas de la mañana, el gobernador convocó una reunión con la Comisión de los Sindicatos y la Comunidad, pero hasta el momento no se ha conocido ningún pronunciamiento del gobierno departamental. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dice que sí se han cumplido con algunos compromisos de las mesas de salud. Las EPS son las que han hecho caso omiso al pago de las deudas. Al conocerse la protesta de los trabajadores del sector salud en la gobernación de Arauca, hasta allí llegó el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para ponerse al frente de la situación que se estaba presentando. Hoy nos encontramos haciendo presencia como gobierno departamental ante las diferentes exigencias de los diferentes sindicatos del sector salud, donde nos hacen y manifiestan algunas inquietudes en el sector que se están viviendo. Una y tal vez la más importante, Carlos, es el tema del no pago de las EPS oportunamente a la red pública del departamento, que en estos momentos es uno de los actores principales, las EPS, que tienen en jaque la salud de nuestro departamento. La Unidad de Salud Departamental le ha exigido a las EPS que cancelen las deudas a los hospitales del departamento de Arauca, pero han hecho caso omiso. Indiferentemente a que como entidad territorial le hemos hecho todos los ejercicios, todas las competencias que establece la norma y la ley sobre nosotros como sector de inspección, violencia y control ante las EPS, estas hacen cada vez más caso omiso a las diferentes exigencias que le hemos venido realizando a los diferentes escenarios. Escenarios mucho netamente técnicos, escenarios que la misma Superintendencia Nacional de Salud tiene conocimiento, escenarios que hemos llevado a nivel nacional ante la misma Superintendencia y ante el mismo Ministerio de Salud y Protección Social, buscando que realmente esto se haga, esto se cumpla por el beneficio de la salud del departamento de Arauca. Según el director de la Unidad de Salud del departamento de Arauca, la Administración Municipal ha cumplido con algunos compromisos adquiridos en las mesas de salud. Muchas de las acciones que se están solicitando hoy en estas exigencias del pueblo, a través de los sindicatos, nosotros le hemos venido realizando, Carlos, y vamos a mostrarles evidencias de cuáles han sido las diferentes gestiones de los diferentes procesos. El sector salud ha sido uno de los sectores más sensibles, más difíciles de todo el departamento, no solamente Arauca, el país vive una crisis de salud bastante considerable, seguimos como gobierno departamental uniendo esfuerzos, hoy vamos a socializar las diferentes acciones que hemos venido realizando de la mano con la Gobernación y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, y espero que se articulen los diferentes gerentes de los hospitales para que simultáneamente nos ayuden con la gestión de los recursos, nos ayuden con la gestión de las acciones que permitan tanto el pago oportuno a los trabajadores del sector salud, como las diferentes acciones para adquirir los elementos y complementos que requieren para su funcionamiento. Para el funcionario, las S tienen la autonomía para el pago de la planta personal adscrita a cada una de ellas. La comunidad tiene que tener claro algo, cada hospital y cada S, tanto municipales como del departamento, tienen la autonomía suficiente administrativa y financiera para ejercer las acciones que lleven al respectivo pago oportuno de los trabajadores y así generar su funcionamiento continuo. La Gobernación de Arauca, la Unidad Administrativa Especial de Salud, ha hecho diferentes acciones en cada una de ellas, unas como las otras S, para que tengan los recursos mínimamente suficientes para el funcionamiento y posteriormente los recursos adicionales para mejorar sus condiciones de infraestructura y de dotación. Pero es responsabilidad directa de las administraciones de cada uno de los gerentes el pago oportuno a los trabajadores. Esa también ha sido una exigencia de nuestro gobierno departamental. Sin embargo, hemos hecho el acompañamiento suficiente para que los gerentes puedan cumplir con el respectivo pago que le corresponde a los trabajadores del sector salud. Ahora hay que esperar el pronunciamiento del gobierno departamental sobre los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo que se realizó durante todo el día en la casa departamental. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clandencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Iniciaron los trabajos en la vereda del Torno con las maquinarias de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Alcaldía de Arauca espera taponar este boquete que abrió el río Arauca por su creciente. A la vereda del Torno del municipio de Arauca llegaron las maquinarias de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para realizar los trabajos en el dique perimetral donde el río lo rompió. Una unidad que hemos hecho con la Unidad de la Gestión del Riesgo, el Departamento de Arauca y la Administración Municipal, con el apoyo de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de los bomberos de Arauca, con el Grupo Garza que se ha hecho presente, hemos hecho un buen trabajo mancomunado para darle solución lo más pronto posible al padecimiento que están sufriendo todas estas veredas por culpa de una inundación imprevista que ha superado todos los topes históricos de Arauca, donde hay una inundación totalmente cíclica, diría yo, ya que esta inundación no se presentaba desde hace más de 30 años. Según el alcalde de Arauca, estas inundaciones que se presentaron en el municipio capital es por el incremento de las lluvias en los santanderes. Es una inundación donde el río Arauca desbordó todos los parámetros debido a que las lluvias se han incrementado muchísimo en los santanderes, en parte de Boyacá, en el departamento de Casanare y en el departamento de Arauca. Le recuerdo a la comunidad que el río Arauca es un río binacional donde le confluyen muchos afluentes, donde vienen desde los santanderes aguas, desde Boyacá, desde Casanare y desde Venezuela. Nosotros como araucanos somos el municipio receptor donde todas estas aguas llegan y se acumulan acá, en el municipio de Arauca. El fin de semana la Administración Municipal y Departamental se desplazaron hasta esta vereda con la Unidad Nacional de Gestión del Tiesgo para socializar los trabajos. Con la gestión del riesgo estuvimos el sábado con el departamento de Arauca y la Administración Municipal apoyando a las comunidades de este sector de Barrancones, el torno Corocito-La Payara, donde no se abrió un boquete, se abrieron varios, Carlos. Eso le informa a la comunidad. Estamos viendo la parte técnica, cómo vamos a entrar a remediar esta situación lo más pronto posible. Ya tenemos las máquinas allá, ya hemos cubierto las partes de los terraplenes con una geoestera, con unos, esos son unos, es un material que lo que hace es que no deja pues que los terraplenes se derrumben, ya que protege la arcilla o la arena que está allí, actúan como unos filtros, la agua entra y sale también, pero el material se queda allí. Entonces ya hemos entrado, hemos tratado ya de corregir esto. El Burgomaestre espera que los presidentes de la Junta de Acción Comunal tomen alguna decisión para hacer los piquetes de tierra en este sector. Estoy esperando que los presidentes tomen una iniciativa de todos estos sectores para que nos digan dónde es que se van a hacer los piquetes de tierra para entrar a embolsar esta tierra y empezar a corregir de una vez por todas este sitio. La Administración Municipal el año pasado invirtió unos recursos para solucionar esta problemática, pero ha sido imposible por el cauce del río. La Alcaldía del municipio de Arauca, el año pasado entramos a remediar esta situación, sobre todo que hicimos un terraplén nuevo que iba por detrás de un sitio muy crítico y que vuelve a ser crítico como es el sector de Cocojara en el torno ya que de la casa de este ex concejal el año pasado que hubo unas crecientes menores pues se llevó a este sitio. Nos tocó entrar a conversar con él y él nos permitió corrernos 30 metros pues por detrás de la casa de él. Hicimos el terraplén nuevo por este sitio, pero en las crecidas de nuestro río Arauca se llevó a este sitio también. Es así como los postes de la energía ya casi que están expuestos en la mitad de nuestro río Arauca en este sector tal que se los lleva. Ha sido una situación bastante crítica lo que padece todo este sector, no solamente ahorita, Carlos, eso ha sido histórico. Yo creo que usted que ha cubierto la noticia se puede dar cuenta que siempre los problemas del torno Corita de la Payara son sitios críticos desde hace mucho tiempo. En Arauca se encuentra un funcionario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que se expertó en la materia. Hemos conversado con un experto que llegó en el tema como es el ingeniero Antonio Puentes que lo mandó la gestión del riesgo nacional para que nos sirviera de apoyo para entrar a consensuar con él cómo es que vamos a remediar y vamos a darle solución permanente y ojalá definitiva a todos estos sectores. La Alcaldía Arauca busca los recursos para poder realizar los trabajos en la vereda del torno. Desde aquí también le mando un saludo a todos los pobladores que están padeciendo esta crisis tanto en la zona rural como en nuestra zona urbana. Qué hombre lo que estamos haciendo nosotros como administración es apoyar y sacar estos recursos para entrar a paladear esta situación. recalco acá esto es una situación atípica que se nos presenta por la afectación por los cambios de nuestro clima que no solamente Arauca está en esta situación sino gran parte de todo nuestro país. No quiero dar excusas pero lo único que les quiero decir a los araucanos es que estoy de frente pues con todos ellos para entrar a remediar y ayudar y socorrer a nuestros habitantes en forma oportuna y con los recursos que tenga la administración municipal. Con el sellamiento de este boquete en la vereda del torno se terminaría el desbordamiento del río Arauca en este sector del municipio capital. Y la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca busca ayudas en alimentación ante el Ministerio de Agricultura para el ganado que se vio afectado por el invierno. Las inscripciones se cierran el próximo viernes. La Administración Municipal de Arauca solicitó a nivel nacional ayudas de alimentación para los animales de los diferentes ganaderos del municipio de Arauca que se han visto afectados por el invierno en sus parceras. A través de la Mesa de Gestión del Riesgo Nacional se llevó la inquietud a toda la mesa pues la necesidad de conseguir urgente alimento para el ganado pues si bien es cierto las reces pues fueron salvadas por cada uno de sus propietarios pues fueron confinadas a unos potreros que son más pequeños incluso a corrales que no tienen alimentación. Entonces la idea es solicitarle a todos los propietarios que lleguen el registro un registro fotográfico de la afectación de su hectárea el número de hectáreas y copia del RUD que es el registro último de vacunación que tienen de su ganadería. Esta gestión se está realizando ante el Ministerio de Agricultura para poder suministrarle alimentos al ganado que se encuentra sin el pasto por causa de las inundaciones. Es una gestión que vamos a realizar ante el Ministerio a ver si nos allegan y nos ayudan con alimentación para ganado ojalá en el menor tiempo posible porque la urgencia es que el ganadero pierda menos o sea nos llegó una calamidad más tras del contrabando del ovejeato el tema de límites en la comercialización por el tema de lactosa y ahora nos cayó el invierno. Entonces la idea es solicitarle al Ministerio y en la mesa pues nos ha solicitado de manera urgente a llegar un censo de las hectáreas afectadas y el número de bovinos damnificados o afectados. Este trabajo se está realizando articuladamente con el Comité de Ganaderos del Municipio de Arauca y la nueva gremiación de ganaderos del Municipio de Arauca Aso Sabana. Estamos trabajando a través de Aso Sabana que Bovin voluntariamente nos está colaborando también en socializar con los ganaderos con el Comité de Ganaderos y obviamente aquí a la Secretaría de Agricultura también pueden allegar los documentos. Entonces la idea es que hasta el viernes nos alleguen esta información. Según la funcionaria en el Municipio de Arauca existen varias fincas ganaderas afectadas por las inundaciones. Tenemos alrededor de las veredas por ejemplo de aquí del sector de Mategallina hasta Punto Fijo todas las que quedan alrededor o límites al límite del río Arauca todas se damnificaron. Era un mar de agua completo todos los ganaderos de esa zona les tocó sacar el ganado al costado derecho de la vía de Arauca Caracol y si vamos por aquí para el lado de Barrancones Corocito La Payara igual todas estas ganaderías también están afectadas parte del Sinaí Nubes A El Sol y Banco Amarillo todo este sector algunas veredas se quedaron afectadas entonces estamos trabajando coordinadamente con Aso Saban el Comité de Ganaderos algunos concejales que me están colaborando en transmitirle la información a los productores igualmente para el sector agrícola ya sale hoy sale ya el grupo técnico para hacer y complementar el censo agrícola Los ganaderos deben hacer llegar su documentación antes del viernes a la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca o al Comité de Ganaderos o a la nueva Asociación de Ganaderos de Arauca Aso Sabanas Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca vive la experiencia mundialista con TV satélite de Arauca disfruta de la fiesta de la copa del mundo te instalamos la señal de televisión completamente gratis 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 válido hasta el 30 de junio aplica condiciones y restricciones y desde el fin de semana se habilitó el albergue en la cancha Las Corocoras para las familias damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca la unidad de gestión de riesgo deshabilitó algunas carpas porque hurtaron algunos elementos desde el pasado sábado las familias damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca fueron trasladadas al albergue que fue adecuado en la cancha Las Corocoras tenemos un registro de 51 familias albergadas el trabajo comunitario ha sido clave nosotros como desde un principio le dije a todos con el trabajo comunitario es que nosotros nos movemos apoyados por la alcaldía y por la gobernación se habilitó afortunadamente la gente ha estado juiciosa no le puedo ocultar a nuevos problemas el segundo día ya toda la batería de baños estaba rota dañaron los tubos llamaron los registros ahora nos toca que la gente queríamos darle un servicio de que llegaran abrieran la llavecita tuvieran su ducha un servicio digno rompieron todo la administración municipal ubicó unos tanques de agua en el albergue para poder solucionar la problemática del agua entonces nos tocó habilitar ahora tanques y con balde eso no es leal pero pues hay que entender que nosotros no podemos seguir digamos alcahuetando ese tipo de comportamiento nos vimos con la comunidad ayer por la noche yo pasé a las 10 de la noche los baños están impecables desafortunadamente pues ahí no toda la gente es buena el 99.999% realmente lo necesita ese 1% pretendo piensa que hacer ese tipo de daños los engrandece y realmente lo que está haciendo es dificultándole la vida a sus mismos vecinos sin embargo la alcaldía inmediatamente se movió puso tanque nosotros pusimos el carotaque que tenemos como ustedes han podido ver ya acompañados de la Secretaría de Salud para que hacer ese examen microbiológico físico al agua o sea estamos haciendo las cositas estamos activando las líneas como tienen que ser para el funcionario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo los albergues se tienen que cumplir con los horarios que estipulan los organismos de socorro problemas se han presentado esta mañana yo escuché en medios quejas más que quejas de la gente de los horarios del régimen que se está viviendo nosotros les explicamos más que un régimen es una organización cuando tú vives en tu casa tú eres dueña de tu tiempo en un albergue me toca porque el vecino resulta que duerme a las 6 y el otro está acostumbrado hasta las 11 y con música aquí duerme todo el mundo a la misma hora o se apaga la luz nosotros lo que hacemos es cerrar la puerta precisamente para salvaguardar y gracias a Dios eso se ha habido reflejo de la seguridad de lo que no se presentaba en Daoín que a las 9 si se quieren quedar tranochando pues les hacemos muy decentemente la solicitud de que por favor a dormir y por la mañana en el horario de la alimentación si se está entregado se ajustó se ajustó debido a los requerimientos con la comunidad esta mañana los tres líderes el proveedor de la alimentación y en cabeza el señor alcalde también que puso a la gerente el alojamiento se ajustó el menú y ya creo que no hay problema y esta mañana pues el desayuno gracias a Dios fue acorde a las necesidades digamos y sobre todo a las solicitudes de las personas que están acá este albergue fue habilitado para unas 158 familias pero se deshabilitaron algunas carpas porque algunas personas hurtaron algunos elementos pues el albergue tiene una capacidad para 168 carpas si ustedes bien habilitamos solo media parte hemos armado toda la parte completa pero vimos en la necesidad de desarmarlas porque dejamos las colchonetas dejamos las carpas y al día de hoy ya no sé cómo se dieron mañas de sacarnos tres carpas se las llevaron entonces nos tocó recoger tiene una capacidad instalada vamos a hacer el trabajo con la gente de Toldos con la gente de unos galpones también dándoles han estado los líderes allá dándoles la posibilidad de que vengan al albergue aunque entendiendo que de ayer a hoy ya hay un descenso del río sobre superior a metro 80 entonces la gente tiene que empezar a retornar a sus casas que igual se les va a pegar la asistencia humanitaria para las familias del albergue del colegio Juan Isidro Daboín ya se habilitó el puesto para los subsidios de arriendo con Daboín hoy está el puesto se está implementando el puesto de subsidios de arriendo que es la gente que tiene el subsidio y ya de esas 56 familias tengo alrededor de 30 32 que quieren ya hacer uso de ese beneficio y lo que hacen es traer los documentos aquí la calidad les va a poner hasta una impresora para que no tengan nada que hacer vienen con el dueño de casa a firmar el contrato y en el mismo momento que firman el contrato la persona se retira del albergue y empieza a digamos a tener acceso a ese beneficio de tres meses que no importa que el agua retorne no importa que ya haya tiempo seco son tres meses que van a tener como para empezar otra vez y hacer un análisis si realmente desean seguir viviendo donde están o tratar de buscar una herramienta para ubicarse en zonas seguras y que realmente puedan crecer como familia que es la base del Estado ese es el mandato del doctor Carlos Ibarra Márquez de la Unidad Nacional y del señor presidente muchas personas han aprovechado esta emergencia invernal para sacar provecho de sus necesidades al parecer algunas personas solo reciben las alimentaciones y no vuelven más al albergue y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que se conecten con nosotros mañana a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite Canal 4 feliz noche para todos ¡Gracias por ver el video!